La elección de la finca y el diseño de la parcela para plantar olivar en seto son decisiones que deben de tomarse teniendo en cuenta todos los factores limitantes, ya que el diseño nos asegurarán una mayor rentabilidad y fácil manejo en el futuro. Desde el suelo, el agua, la variedad, hasta la orientación, los caminos de la finca y las labores previas a la plantación, todo debe de definirse técnicamente con anterioridad para conseguir resultados óptimos. Ángel Ostos, especialista y asesor de explotaciones de olivar en seto, nos explica los aspectos a considerar. ¿Qué se debe tener en cuenta en la elección de la finca, que imagino que será lo primero que un agricultor debe de pensar? Sí, claro, lo primero sería elegir una finca adecuada y aunque si bien es cierto, el olivo no es muy exigente en clima y suelo, sería conveniente realizar un estudio climático de la zona en cuestión y hacer analíticas de suelo para ver con qué contamos. El olivo, respecto al clima, es verdad que aguanta una helada fuerte de más de menos 8 grados, pero luego es sensible a heladas de finales de otoño, que se hiela la aceituna, y a heladas de inicio de primavera, en la que se puede helar las yemas fructíferas, con lo cual nos quedaríamos cinco o seis chas de año. En un mismo término de pueblo, de ser unas parcelas que puedan estar distancias dos o tres kilómetros, tienes que hacer un estudio previo a la plantación, viendo las diferencias de grados que puedes tener. Otro factor limitante podría ser el tema de encharcamiento. El olivo no aguanta bien el encharcamiento, con lo cual tenemos que asegurarnos que tenemos una textura de suelo adecuada y que tenemos una profundidad útil mínimo de 70 centímetros, que no haya capas impermeables y demás. ¿La disponibilidad de agua es importante? Claro, la disponibilidad de agua es importante. ¿Cuántas necesitaríamos? Hombre, en el riego hay que contar mínimo con 1.500 metros cúbicos y las dotaciones más habituales, según zona climática, estamos en 2.000 o 2.500 metros cúbicos por hectárea. Y, en caso de ensecano, contar con una zona en la que tengamos una pluviometría media aceptable. Yo creo que estamos hablando fácilmente entre los 3.000 metros cúbicos, a partir de 3.000 metros cúbicos, yo creo que nos permite por hectárea. Yo en superintensivo tengo una hectárea y media por ahí, he cogido ya más de 4.500 kilos por hectárea. Yo le estoy echando, cuando termino la temporada, son unos 500 metros cúbicos. Y supongo que lo siguiente será la variedad del cultivo. ¿Hay variedades adaptadas, especiales para este sistema? Hombre, en la elección de la variedad, el factor más importante que vamos a tener es la adecuación de la variedad en cuestión al sistema ANSET. Entonces, tenemos tres variedades principalmente que se adaptan bien a este cultivo, como son Arbequina, la principal, Arbosana y la griega Koroneiki. Lo limitante que tenemos es que tanto Arbosana como Koroneiki son sensibles a frío y, si bien Arbosana tiene un porte pequeño, Koroneiki, sin embargo, es muy vigorosa, con lo cual la puede hacer adecuada para suelos pobres en la que no nos sea tanto inconveniente este vigor. Están en desarrollo muchas variedades nuevas para este sistema, pero están todavía en desarrollo. Se ha conseguido, con estas variedades, un sistema de cultivo muy, muy interesante para la mecanización, que es básicamente la gran ventaja del cultivo. No todas las variedades tradicionales se pueden utilizar por lo leñosas que son. Sería imposible tener un seto bien definido. Tienes que jugar mucho con la variedad que sea la menos sensible el hielo, o la más fuerte a la hora de las heladas. Y, en este caso, aquí la que se adapta bastante bien es la alberquina. ¿Qué debe de plantearse un agricultor, un técnico, a la hora de abordar esa plantación? Bueno, para el diseño de plantación, lo primero sería realizar un diseño que sea adecuado para la maquinaria de recolección, principalmente. Entonces, aparte de caminos perimetrales necesarios para la máquina, habrá que situar caminos centrales, que pueden ser de entre siete y ocho metros, normalmente se ponen siete y medio, ocho metros centrales, que son perpendiculares al sentido de plantación, y que van a estar situados entre 200 y 260 metros de línea. Esto es fundamentalmente limitante por el riego, porque, claro, las tuberías de riego tienen una capacidad limitada, y dependiendo, sobre todo, del riego que se vaya a utilizar. Normalmente se usa un diámetro de tubería portagotero, con gotero a un metro, entre un metro y medio metro de distancia, y suelen ser de 16 a 20 milímetros de diámetro, y goteros con entre 1,6 y 2,4 litros hora, según disponibilidades de caudales instantáneos. La elección de un gotero, de un caudal o de un distanciamiento va a depender sobre todo de las características del suelo. En suelo arenoso necesitaremos distancia entre goteros más pequeña para que se cubra bien la superficie, y en suelo arcilloso podemos irnos a distancias mayores, para que haya un buen solape de bulbo húmedo y no se quede ninguna planta sin regar correctamente. Y si ya nos centramos en la planta, los marcos de plantación y las orientaciones, supongo que serán muy importantes en este sistema. Claro, la elección del marco de plantación, eso es muy importante y es muy variable también dependiendo del tipo de suelo que tengamos y del clima en el que estemos. Lo normal es emplear marcos entre 4 metros y 1,5 metros, 3,75, 1,35 son los marcos más habituales para riego. Estamos hablando de entre 1.600 y 1.900 plantas por hectare. Mientras que en secano, con una pluviometría más o menos adecuada, pues podemos estar hablando de marcos que nos lleven a 1.000 plantas por hectare, a entre 1.000 y 1.300 plantas por hectare. Son marcos de 7 por 1,35, 6 por 1,5, ya dependiendo de las características de la parcela. Tenemos que meter muchas más plantas por hectare que el intensivo. Estamos hablando de que el superintensivo están entrando sobre 1.600 o 2.000 plantas por hectare dependiendo del marco de plantación y un tradicional estamos hablando de 200 plantas por hectare, 250. Claro, ahí es donde tenemos la diferencia. Permite unos marcos más estrechos. Estamos hablando de 1,5 por 4 metros por 3 metros o 1,35 por 3 metros. La orientación luego también es muy importante. Está claro que la mayor insolación la va a recibir el seto si plantamos norte-sur. Pero luego hay que tener en cuenta la orografía del terreno, las características perimetrales de la parcela y todo eso nos va a llevar a la lesión de la orientación. No hay reglas fijas, pero sí que hay que plantarlo adecuado al terreno que hay, a la disponibilidad del agua y a la orientación. Pues hay muchos sitios que por el viento, pues vientos dominantes muy fuertes a lo mejor y por la característica de la parcela tienes que plantarlo de forma lateral a un viento fuerte dominante. Podemos resumir que el olivar es un cultivo sencillo de cultivar y en seto aún más. Se deben buscar localizaciones con bajo riesgo de heladas, con suelo que permita un buen drenaje y con una dotación hídrica mínima de 1.500 metros cúbicos por hectárea. La elección de la variedad y del suministrador cobra especial importancia para que sea lo más adaptado a este sistema de cultivo. Para un óptimo rendimiento, debe cuidarse el diseño de la explotación, atendiendo a los factores que se han definido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!